Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Magalí de Vez, soy docente de Historia Económica y Social General de la Cátedra ALEO. En esta tutoría vamos a abordar principalmente las transformaciones que se produjeron en el sistema capitalista entre 1870 y 1914. Es decir, nos vamos a concentrar en la crisis que se produce en 1873, la cual va a dar lugar a una serie de respuestas, que a su vez esas respuestas van a inaugurar un nuevo periodo conocido como la Belle Epoque. Esta tutoría la vamos a dividir en tres bloques. Como pueden advertir, en la primera placa nos vamos a concentrar en la crisis de 1873. Es una crisis que se va a extender hasta 1896 y como pueden observar en la placa se la ha conocido como la Gran Depresión. Es una crisis muy importante porque el sistema capitalista se va a ver modificado tal y como era conocido hasta ese momento. En primer lugar, si hablamos de transformaciones, tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. Primero, que el sistema capitalista, hasta este momento, hasta 1873, se había caracterizado por un desarrollo muy acelerado y sostenido, marcado también por una política económica predominante que es el liberalismo. Y a su vez, en segundo lugar, también tenemos que tener en cuenta que el proceso de industrialización para entonces ya había desbordado las fronteras británicas. Acá tenemos que pensar que países como Estados Unidos y Alemania estaban tomando la delantera. También se habían industrializado países como Francia, Bélgica, el norte de Italia, entre tantos países. Tenemos que tener en cuenta que países atrasados como Rusia también habían emprendido el camino de la industrialización. Y también se habían incorporado al desarrollo económico algunos países de ultramar. Esto es un dato no menor, por el contrario, es muy relevante. En tanto, ya está expresando que nos encontramos frente a un mundo mucho más complejo, más conectado y más competitivo. Entonces, ¿qué ocurre hacia 1873? Como dijimos, se va a producir una crisis que tiene características particulares. Porque si tenemos en cuenta que hasta el momento había un crecimiento sostenido y vertiginoso, lo que vamos a observar hasta este momento es que el proceso de crecimiento se va a enlentecer. En este sentido, Erick Housman, en el capítulo La economía cambia de ritmo, va a hablar justamente, como lo anticipa su título, de un cambio de ritmo. Vamos a encontrar que ese crecimiento se va a enlentecer. Y va a producir una crisis que va a afectar no solo al sector agrícola, sino también al industrial, y va a impactar a nivel mundial. En este sentido, yo diría que tendríamos que plantearnos al menos tres interrogantes. En primer lugar, ¿cuáles fueron las características principales de esta crisis? En segundo lugar, ¿de qué tipo es esta crisis? Y por último, nos tenemos que preguntar cuáles fueron sus respuestas, salidas o soluciones para seguir el curso del desarrollo capitalista, que, como ya enfaticé, va a transformarse notoriamente a lo conocido hasta el momento. Entonces, lo que tenemos que primero preguntarnos, como decía, es una crisis con características particulares. Inclusive, Erick Housman va a hablar de características paradojales. ¿Por qué habla de una paradoja? Porque estamos hablando de una crisis en donde el crecimiento de la producción no se detuvo, se enlenteció, pero no se detuvo. A diferencia de las crisis previas, que eran crisis de subsistencia, aquí el crecimiento continuó. Entonces, ¿por qué hablamos de una crisis? Porque lo que está en juego no es la producción, sino su rentabilidad. Entonces, específicamente de lo que vamos a estar hablando es de una crisis de sobreproducción. ¿Qué significa esto? Que se produce un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Más específicamente, para ir ilvanando, tenemos que tener en cuenta que si la producción... ¿Sí? Pero la demanda no se corresponde con esa oferta de bienes que hay en el mercado, es decir, los mercados no logran absorber esas mercancías, hay una baja dramática de precios. Este fenómeno se lo conoce como deflación. Por eso hablamos de una crisis de sobreproducción y como está marcado en la placa, hablamos concretamente de una crisis de beneficios. Ahora bien, asimismo tenemos que tener que esta crisis se relaciona con diversos motivos. En primer lugar, por la presión de las innovaciones tecnológicas que hacían que se produzca una gran cantidad de bienes de manera extraordinaria. También, en segundo lugar, tenemos que decir, como ya enunciamos antes, que había un desborde de las fronteras británicas, ya son muchos los países que se están industrializando, por ende hablamos de una gran competencia. Y en segundo lugar, también tenemos que considerar que en algunas partes del mundo el tipo de cambio era inestable, lo cual también generaba una crisis. Esto lo van a ver con mayor detalle en la tutoría que está dedicada al patrón oro a cargo de la profesora Boca. Por todo lo señalado, insisto que estamos hablando de una crisis de beneficios. Ahora bien, para ir cerrando, también, como podemos ver en la placa número 2, ya dijimos que uno de los sectores que se van a ver impactados en la agricultura va a ser fuertemente golpeada. Y en este sentido, lo que tenemos que tener en cuenta es que frente a este impacto preocupaba a los contemporáneos el descontento social que producía y las potenciones, rebeliones o inclusive revoluciones que esto podía traer aparejada. En este sentido, se promocionaron dos soluciones principalmente. Por un lado, como podemos ver en la placa, las migraciones masivas atlánticas y por el otro lado, la cooperación. Las primeras medidas alcanzaron sobre todo a aquellos campesinos empobrecidos que no tenían tierras o tenían tierras muy pobres y la cooperación alcanzó a aquellos campesinos que sí tenían tierras viables de crecimiento y que pudieron acceder así a una serie de créditos y también a la formación de cooperativas para poder afrontar esta crisis. Con respecto a las migraciones masivas atlánticas, acá tenemos que tener en cuenta que los grandes países o continentes receptores fueron América, particularmente Estados Unidos fue el gran receptor de mano de obra y América Latina. Acá me parece interesante que pensemos en el caso de Estados Unidos, ya que importaba un 80% de su trigo era exportado a Europa, entonces acá tenemos que tener en cuenta que si Estados Unidos, dada sus ventajas comparativas por sus paraderas fértiles, podía introducir esta gran cantidad de materia prima a precios muy bajos, impactaba por supuesto a los agricultores de Europa. Pero a su vez estas ventajas comparativas también permitían y potenciaban recibir un gran flujo de mano de obra por las posibilidades que tenían de conseguir trabajo. En este sentido, es uno de los grandes lugares que acobijaron a la mano de obra europea. Y por otro lado, los invito a que pensemos en el caso argentino, que también hacia 1880, por las ventajas comparativas y la renta diferencial de la tierra, a partir de la pampa húmeda, también fue uno de los lugares más receptivos de mano de obra. Acá, para que tengamos una dimensión de este gran flujo inmigratorio que llegó a Argentina, podemos tener en cuenta que hacia 1914, año en el cual terminamos de caracterizar este periodo, cuando se realiza el tercer censo nacional, ahí podemos advertir que el 30% de la población que vivía en Argentina era extranjera, y en Capital Federal un 50% era extranjera. En este sentido, nos damos cuenta que fue otro de los grandes países receptores. Bueno, lo que quiero destacar es que estas soluciones son soluciones más de tipo ad hoc, sin embargo, no son suficientes para paliar esta crisis de gran alcance. Ahora nos vamos a encontrar en el próximo video para poder abordar estas crisis de corte más estructural a las que hacemos referencia.